No son auténticos en ningún momento. No son como ellos son. Son un papel que hacen y ya está. Es el presidente más postureta que tenemos, sin duda. ¿Quién necesita autónomos cuando tu presidente tiene esa facha? No, no, desde luego. Eso es cierto, Sebas. De hecho, hablo de ello en el vídeo este de cómo ganar dinero en la recesión. Que dice Sebas, dice, en momentos de crisis el consumo de entretenimiento sube. Lo que no sabía era que el mismo gobierno nos entretenía con payasadas. Sí, es un servicio extra ya que tienen. No tan postureta como las cuatro de Nueva York, pero ahí se andan. Yo diría que están al nivel, ¿eh? La verdad que la alternativa estéticamente tampoco es la hostia. Dice, bueno, para facha, Abascal en el caballo blanco. A mí es que me gustaría que en vez de hacer tanto el nota, simplemente se dedicaran, fueran como un oficinista, ¿sabes? Como un tío súper aburrido con el que nunca quisieras hablar ni nada, ¿sabes? Un tío que se dedica a gestionar, ¿sabes? De, ah, eres político. Uy, qué rollo. A ese no le invite a la fiesta, ¿sabes? Que fuera como el típico oficinista, ¿sabes? Ahí, el director financiero, ¿sabes? Ahí con sus gafitas en plan, sus cuadernos. Ajá, ajá, ¿vale? O sea, eso tendría que ser un político. No tendrían que estar dando la nota haciendo estas cosas. Porque al final lo hacen con tu dinero. Tiene que ser un tío como muy correcto, muy formal. ¿Sabes? Al que la gente le dice, oye, mira, esto lo vamos a hacer así, asá. Ajá, correcto, tal. No tendría ni que dar su opinión. Mira, dice Juan Carlos Flowers. Dice, tío, en Suiza no conocen a sus políticos. Y aquí los tenemos hasta en la sopa porque les encanta el poder y aparentar. Mira, eso es lo que digo yo constantemente sobre Andorra. Sé el nombre del presidente porque, bueno, porque lo tienes que saber porque es el cabeza de gobierno. No sé ni de qué he hablado, ni qué leyes votan. No sé ni cuál es ningún ministro. No me sé el nombre de ninguno más. Y ya está, y no pasa nada. Eso es lo bonito. Porque no interceden en tu vida. El problema de España es que al final se ha convertido, la política es como el sálvame. ¿Sabes? El sálvame de los que se creen más listos. Pero al final es lo mismo. Porque es un puto circo. O sea, tú compárame, tú compárame los personajes de la política española con un sálvame. Lo que estábamos hablando antes. Y mira que a Santi Abascal no le tengo mucha tirria. O sea, creo que es un tío que ha vivido una realidad muy dura y que tiene un par de huevos y tal. Pero estéticamente, lo de salir así con las pintas esas que parece Curro Jiménez en un caballo blanco. No me jodas. Y luego el Falconetti con la foto que acabamos de ver. Es que es un puto cachondeo. Si es que parecen personajes de Sálvame. Parecen personajes de Sálvame. Mira, por ejemplo, uno que era bastante... Bueno, espérate, que me acabo de acordar. Iba a decir uno que era bastante correcto y tal, que era Albert Rivera. Pero también Albert Rivera era un poco personaje cuando salió allí con el adoquín de Barcelona en el debate. Ese para mí ha sido uno de los momentos históricos de la política española. El Albert Rivera con el adoquín. O sea, esto yo lo vi en directo y digo, ojo, de que se lo tira el Pablo Iglesias. O sea, mirar aquí con el cacho de adoquín este. Yo me pregunto, gente, ¿este tipo de cosas? ¿Tú qué le dices ahí a tu jefe de prensa? Eh, 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 tú, casca un adoquín de estos de los que hay en la Rambla y tráemelo. ¿Pero para qué, para qué, Albert? No, 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 para una cosa, para una cosa. Tú tráemelo, no preguntes. Y luego, al notas este, y el Josep, me cago en Dios, que lo ha sacado. Que lo ha sacado, que lo ha sacado en el debate. ¿Qué huevos tiene el Albert? En su cabeza era espectacular, sí, sí. Yo me lo imagino, eh, al Albert Rivera ahí en plan de... Sí, 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 ya lo tengo, ya lo tengo. Tengo aquí una cosa infalible. Voy a sacar un adoquín en medio del debate y se van a cagar. Ahora decidme que efectivamente la política de España no es como una puta telenovela. Como dice Huiz Goros. Es una telenovela, tío. Bueno, dice mi socio Víctor, dice, a mí me hacía mucha gracia la última etapa de Pablo Iglesias. Esa de hablar bajito y hacerse el ofendido. Sí, sí, era como un Pablo Iglesias beta, ¿no? Ahí, ay, joder, tal. No era el comunista alfa, ¿no? Que iba a pegar palizas a los fachas. Y al final, si te das cuenta, es como un personaje de serie, ¿no? Los personajes evolucionan. Tú ves al amador de la primera temporada de la que se avecina. Mira, es que no se va a ver, pero en la primera temporada no era tan payaso. O sea, era como un tío así mucho más correcto. Hacía como de pijo, papel de pijo. Lo estaba buscando, pero no encuentro nada. Y ya en las últimas temporadas, amador, el de la que se avecina, pues hace mucho el payaso, tal, es muy gañán. Pero en la primera era un tío muy correcto, muy snob. Pues esto, con los políticos pasa lo mismo. O sea, tú les vas viendo pasar a lo largo del tiempo. Y son un personaje que evoluciona con su guión. No son auténticos en ningún momento. No son como ellos son. Son un papel que hacen y ya está. Yo, por ejemplo, aquí puedo hacer a veces más el payaso, estar más serio, lo que sea. Pero cualquiera que me conoce en real sabe que soy así. Por ejemplo, Víctor, que trata conmigo mucho y desde hace ya un tiempo, os puede corroborar que soy prácticamente igual. O sea, soy una mezcla entre esa parte más seria cuando lo tiene que ser y divertida y de hacer el notas, pero porque me gusta. O sea, quiero decir, yo no cojo y digo, uh, tengo que hacer el notas para que el stream vaya mejor. Es lo que me gusta a mí del contenido en directo. Que ahí, oye, si tú... Y creo que eso es una cosa muy buena porque tú encaja... Perdón, me he liado con lo que iba a decir. Si tú eres como tú eres, la gente que se quede contigo es porque le gusta tu personalidad, le gusta como eres. Si no, no. Sin embargo, los políticos lo que están intentando constantemente es agradar a la masa. Entonces, para agradar a la masa tiene cambia de gustos. No es un grupo de gente ahí firme que te va a seguir y tal. Es un grupo muy heterogéneo. Pues unas veces le gustaba el tono bajito, ¿no? De, como decía Víctor, de Pablo Iglesias, ¿no? Yo soy de los de Podemos que te hablan como si te estuvieran contando un cuento de rosas, ¿no? Pero tú en realidad lo que me quieres a mí es joder vivo. Así que, aunque me lo digas así, yo me pisco. Que no soy gilipollas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.